Pobladores de la localidad de Apipa casi linchan al congresista Edwin Martínez que había llegado a la ciudad de Arequipa para participar de un evento pero recibió rechazo de parte de los pobladores. Los vídeos difundidos en redes sociales dan cuenta de los ataques que recibió el representante de Acción Popular que terminaron en agresiones físicas en su contra. La turba de vecinos arrojó botellas, tierra y otro tipo de objetos al punto de confundir al parlamentario que decidió sentarse en una silla del estrado que se había armado y parecía que estuviese desmayado. Una piedra habría impactado en contra del congresista y su mano comenzó a temblar. El acción populista tuvo que ser asistido por miembros de la policía. Desde un inicio el congresista Edwin Martínez se vio envuelto en una situación hostil. Un grupo de ciudadanos rodeó el escenario desde el cual el legislador pretendía dirigirse a la audiencia. Mientras intentaba avanzar comenzaron a arrojarle puñados de tierra y piedras lo que impidió que pudiera caminar. Más que unos pocos pasos ante la gravedad de la situación el acción populista regresó a la tarima donde fue asistido por miembros de la policía nacional del Perú. Una publicación de Arequipa Virtual expuso imágenes que muestran al legislador resguardado detrás del bloque utilizando como un escudo para evitar que los manifestantes le lanzaran más objetos. Durante esos momentos algunos de los presentes acusaron al congresista de estar bajo los efectos del alcohol señalando aparentemente el estado de embriaguez al notar que tenía los ojos cerrados y se apoyaba en una silla como si no pudiera valerse por sí mismo. La situación se volvió aún más tensa cuando los manifestantes gritaban consignas como ¿Dónde está tu pueblo? y hasta el muertito pues. Mientras más efectivos de la policía nacional de Perú se acercaban para proteger al congresista durante el episodio. Se pudo observar que su mano comenzó a temblar lo que evidenciaba la tensión y el estrés vivido durante los ataques. En su región Edwin Martínez obtuvo la mayor cantidad de votos para su partido en las elecciones pasadas de 2021. En esa ocasión el congresista recibió el respaldo de más de 16.372 electores que votaron por él convirtiéndose en el más votado de acción popular en la ciudad blanca de Arequipa. Sin embargo el rechazo de los ciudadanos hacia él no es un hecho aislado ya que su colega María Agüero de Perú Libre también se ha enfrentado a situaciones similares en ocasiones anteriores. Gente como ven el congresista de acción popular Edwin Martínez fue víctima por segunda vez en el año de una agresión física cuando participaba en un evento en su región de origen en la ciudad blanca de Arequipa. ¿Qué opinan ustedes? Déjame tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al vídeo. Adiós.